Este borí satí, borí borí satí, yo no lo conocía la verdad y es cuando terminamos este borí blanco, este borí borí morotí que sé que te encanta, lo que hay que hacer es agregarle un poco de huevo deshilachado, haría como romperíamos el huevo como una tortillita y al finalizar le tiraríamos por encima creando ahí como unos hilitos de huevos que quedan por lo visto muy ricos, pero Ruth querida, Tienen la plaquita por ahí para mostrarnos A ver, a ver, a ver, la buscamos, la una, las dos, las tres, necesitaremos tres dientes de ajo, Dani, tres cebollas, dos pimientos verdes, un pimiento rojo, más un kilo de zapallo, cuatro tomates, dos mazos de verdeo, caldo de verduras cantidad necesaria, 200 gramos de leche, 300 gramos o más de queso paraguay, Cuatro huevos, medio kilo de harina de maíz, aceite, sal, pimienta y orégano y nos puede faltar, si se puede, un kilo de mandioca Bueno, la verdad es que el orégano se nos sale un poquito de la receta tradicional, hay que decir, hay que decir también que el caldo de verduras podría ser agua también, lo que pasa que nosotros para ir más rápido le metemos caldo de verduras y eso se está hecho en un boleo, en un momentito Como siempre decir, el borí, que son las bolitas para la gente que no es paraguaya, que nos está viendo Para el satélite, como decía, ¿no? Para internet Son unas bolitas que vamos a hacer con harina de maíz, lo vamos a hacer con un poquito de caldo y generalmente yo les pongo un poquito de verdeo y queso en el centro Hoy lo vamos a hacer de otra forma, lo vamos a mezclar todo y vamos a hacer directamente las bolitas, como se hace, sería la forma más tradicional, ¿eh? Así que muy atentos, como siempre, la sartén, en este caso la olla, ¿bien caliente? Sin nada Sin nada ¿Cómo empezamos, Ani? A ver, contame Con el ajo Muy bien, con el ajo, como buen español, si eres paraguayo, cebolla y ajo a la vez Yo como buen español me lo llevo a mi estilo Así que con ajo empezamos el borí Pero tu ajo ya tiene poco aceite Por supuesto, ¿para qué? Para que no se oxide Yo como llego a las 8 y ya empiezo a preparar la mise en place Para que no se oxide, yo le pongo el aceite y ya lo tenemos espectacular No se nos va a hacer negro Por otro lado, mientras se va sofriendo el ajo, como siempre, vamos con la cebolla Cortamos por un lado y luego cortamos hacia el otro Bastante cantidad Y ya lo tenemos Es importante, Ani, y me encanta que digas eso Es importante que a los guisos, los sofritos, tienen que llevar mucha cebolla Aparte de que es barata, realza el sabor y da jugosidad a los caldos Y la verdad es que es una locura, como siempre, la cebolla Y se achica después Y se achica Se brinda sabor, pero se achica Y se achica muchísimo Así que le damos la cebollita Yo, por supuesto, esta la he cortado para que lo veáis Pero yo aquí tengo todo un bolsito lleno de cebolla Una vez le agregamos cebolla, Ani, ¿qué le agregamos a la mezcla? Seguimos con el verde o... Pero antes... Sal y pimienta Muy bien, le agregamos la sal Luego la pimienta también se lo podemos agregar, ¿eh? Así que me encanta, Ani Le agregamos un chiqui porque la pimienta es un potenciador de sabor Entonces ahí ya suelta más líquido Efectivamente Aparte, me gusta mucho, siempre lo decimos últimamente Agregarle el blanco del verdeo Con un poquito, ya cuando se empieza a poner un poquito verde Y todo esto va a ir directo también, bien picadito Como siempre, todas las verduras bien lavadas y secas Y lo que hacemos es cortarlo finito Así de fácil Lo vamos a cortar Como siempre, cuando cortamos, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo Tenemos la falange, como si fueran los gatitos, los dedos Y siempre agarramos el cuchillo, agarramos el cuchillo de la hoja Nunca del mango Siempre de la hoja, ¿vale? Tener más dominio Para tener más dominio y evitar que la muñeca se nos abra Hay veces que cuando estás cortando mucho tiempo Que eres estudiante de cocina y vas cortando Llega un momento que te empieza a doler muchísimo la muñeca Se te abre En España se dice, se abre la muñeca Entonces tienes que apretar, sí señor O ponerte una muñeca Acá dice Rubén, ¿cómo le pasó a Mauri? Pero él no es chef, ¿verdad? A Mauri le pasa también A nuestro director A nuestro director Él no es chef Bueno, muy bien Como siempre, por orden de entrada Yo ya te voy poniendo Vamos a tener, en este caso, el pimiento va a entrar Luego va a entrar el zapallo ¿Alguna vez hemos hecho? Hemos hecho Boría, quien vive la vida Y si te das cuenta, yo siempre hago un zapallo aparte Que lo hago puré para espesar el caldo ¿Os acordáis que siempre lo hacemos? Sí, cierto Bueno, de esta forma, quiero llevármelo al estilo tradicional Lo que vamos a hacer es agregarle el zapallo también Y el huevo va a ser el que de alguna manera nos trabe, nos espese el caldo Para que sea consistente Que no sea, acá se le dice IREI cuando es así Cuando es agua, efectivamente Entonces, lo que vamos a hacer es empezar IREI ¿Cómo, pionero? IREI 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 Muy bien Cuando es aguado Muy bien, seguimos Ajo, cebolla, blanco de verdeo Vamos con los pimientos En este caso tenemos pimiento rojo y pimiento verde Es importante cuando tenemos los pimientos Si te das cuenta, holocote O le sacas la parte interna de semilla y todo Yo le saco la parte blanca ¿Por qué hay que sacar esta parte blanca? Señor, señora Amarga Sí Muy bien, pero amarga bastante, ¿eh? Y esto es importante sacárselo, igual que todas las pepitas Ahí estamos Muy bien, lo puedes hacer con la mano Estos son chiquitines Yo los tenía, Oscarcito se los dejó el viernes Entonces he dicho Aprovechamiento de otro programa Vamos a aprovecharlo Y algunos que habían por aquí, ¿sabes? Que son más pequeñitos Pues se los vamos a poner igual ¿Qué es lo bueno de estas recetas? De estos caldos De estos guisos Que en realidad son recetas de aprovechamiento Podemos utilizar cualquier tipo de verdura Hay gente que me dice Al borillo nunca le agregaría zanahoria, por ejemplo, ¿no? Esto no queda mal Sería lo tradicional No queda mal, la verdad es que no Y si tienes una zanahoria por ahí que se va a poner mala Pues lo ideal es que se lo pongas también Y quieras o no El caldo lo vas a potenciar, ¿eh? Va a ser más rico Que me perdone la gente que sea muy, muy, muy conservadora ¿Y cómo haces para ponerle el zapallo y que ya no sea muy invasivo? Lo ponés una parte nomás Lo voy a poner todo Lo voy a pucar bien picadito, Sani Y se lo agrego a este caldo también Como siempre decimos Lo importante de un buen sofrito Es que un buen sofrito lleva su tiempo, ¿eh? No se hacen 10 minutos Y lo importante es que todas las verduras se deshagan Un buen sofrito tiene que ser una pasta, Sani Tiene que quedar una pasta Y no es que vos ponés la olla y después licuas No Ahí en el calor se tiene que deshacer Efectivamente En el calor se tiene que deshacer Luego, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ir agregando el pimiento Le vamos a agregar el zapallo Le vamos a agregar tomate rallado también, ¿eh? ¡Ay, qué rito! Tomate ralladito Si quieres ir más rápido, pues una salsa de tomate También le puedes agregar Le puedes agregar un poquito de tomate concentrado Si le quieres dar un poquito más de color Pero en este caso, nosotros, tomate natural rallado ¿Cuál es el mejor tomate para rallar, Héctor? Por ejemplo Este, el chiquito El chiquito, bueno, da igual que sea lisa ¿Cómo le llaman? Tomate lisa, ¿verdad? El lisa sería el redondo y ese es el tomate perita Ah, perita Lo importante a lo que vamos es que tiene que ser muy maduro Tiene que ser que no te lo puedas comer en ensalada Que digas, uy, esto está muy blandito, muy maduro, demasiado Este no me lo puedo comer crudo Ese es el perfecto para la salsa O en este caso, para rallar, claro que sí Qué bueno Y para la gente que suele licuar, como decía Sani Sí, está bien licuar, ¿viste que algunos licuan? ¿Vos recomiendas que no, Dani? A ver, claro que sí, se puede licuar perfectamente Pero, pero, lo que pasa es que le vas a cambiar el color al guiso En este caso, cuando tú haces una salsa de tomate, por ejemplo Que es roja, ¿verdad? Sí Pero lleva cebolla y tú la licuas ¿Qué le pasa? Se transforma en un color anaranjado Ya no queda rojo Pues esto sería algo igual, le vas a cambiar un poquito el color Pero bueno, también le va a quedar bien, ¿eh? No hay ningún problema Si no te importa No varía el sabor, varía el color No, varía el color, efectivamente El sabor no va a variar Y de todas formas, luego hay gente que no le gusta encontrarse tropezoncitos Claro, a veces los chicos prefieren licuar Ahí solucionas Ahí solucionas sin ningún problema A mí, sin embargo, me gusta encontrarlo A mí también Sin embargo, a Ana A mi mujer no le gusta Bueno, y en casa también lo mismo Sí No le gusta encontrarlo O sea A mí me gusta que la cebolla sí se deshaga No me gusta morder la cebolla Pero todas las otras cosas Pero la cebolla se ablanda a un punto que casi desaparece Claro, ahí no hay problema Pero, mirad chicos, yo por ejemplo, las lentejas Sí Las lentejas yo lo agrego todo en trozos muy grandes Entonces, como en casa a Ana no le gustan los trocitos Luego lo saco y hago lo que tú dices Lo licuo y lo agrego otra vez Solución O sea, que no hay ningún problema Para todos los gustos Para todos los gustos Para gustos colores Como decimos aquí en Vive la Vida Y ahora lo que viene directo es el pimiento rojo Te vuelvo a decir, te vuelvo a comentar Cómo va la receta siempre por orden de entrada Sí Va a venir el zapallo Una vez tengamos el zapallo Va a entrar el tomate Y vamos a dejar ese sofrito maravilloso Que se vaya haciendo El tomate que vaya reduciendo El agua tiene que quedar sequito Una vez que... ¿En casa tapamos la olla o no? Si quieres ir mucho más rápido, efectivamente Yo ahora le doy una vueltecita a Saní Si es que tienes un mini punto, ¿eh? Tú no te preocupes que la semana que viene Te pongo volcán de enbellú mestizo Sin ningún problema Entonces, ¿qué hacemos? Tapamos ¿Qué vamos a hacer con esto? Al tapar, pues el calor va a aumentar La temperatura La humedad también Y no vamos a dejar escapar En este caso, la humedad se va a mantener ¿Qué va a hacer esto? Ablandar la verdura La vamos a tener un rato Y luego sí, eso sí Hay que destapar En un ratito, diez minutitos Destapamos Y ya toda el agua se tiene que ir evaporando Perdón Luego, por otro lado ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener esta... Oye, ¿podéis creer que el COVID deja secuela? Sí, claro Pero meses Para la gente en casa que lo sepa A mí me cuesta aún Y lo pasé hace una semana, semana y media Y a mí me cuesta aún hablar Y estar moviéndote como me cuesta O sea que hay un remedio que te dan Que es un antioxidante para los pulmones Te voy a pasar Porque le pregunté a tu médico Pásame el dato Y había sido Menchita Y no está tomando de sed No tuvo COVID Pero está tomando también Cada rato tiene problemas de garganta No, te digo Es impresionante Para fortalecer las defensas Muy bien De la garganta y los pulmones ¿Cómo proceder con eso? Bueno, ¿cómo procedemos? Ahora, en un ratito Cuando el pimiento Todo estamos introduciéndolo Por orden de entrada Por orden de dureza de las verduras Sí Una vez tengamos esto un poquito blando Le agregamos el zapallo Vamos a pelarlo directamente Quitarle la... ¿Con cuchillo o con pelapapas? No, con pelapapas imposible Es duro Es muy duro Con pelapapas imposible Yo te cuento que esta mañana Te vas a cortar Estuve... ¿Qué pasa? Ahí él me pensó que no es que pase mucho por la cocina No, no, no Como dice ser No, no, no Esta mañana estuve Bueno, mirad Pero pasaste así Preparé No, preparé algo esta mañana ¿Qué preparaste, Héctor? Venga, mientras yo voy a cortar Porque mira cómo está el tema Porque mira lo que es la cámara del zapallo Pensaba que con pelapapa va a sacar Sí, sí Se puede Se podrá Se podrá con mucho... Es que hay pelapapas y pelapapas Vamos a hacer el desafío del pelapapa Mañana va a ser Héctor Yo tengo el pelapapa A ver si vas a cortar con rara Mañana te esperamos Pero hay mucho trabajo en muñeca Y mucho trabajo de... Mucha técnica Ah, mucho trabajo en muñeca Bueno Mirad, yo en este caso siempre le doy un cortecito así Y ahora me lo voy llevando así como si... ¡Eh! A ver, Rubén Rodríguez quiere hablar, caballeros Sí, pero voy a ponerme todo Ahí está Neta en posición Sí Posición de clase pionero Posición O sea, es que Sani ya está dudando de vos ¿Tenés? Acaba de dudar ¿Cuánto tiempo tenés en el programa? Se resquebrajó el... ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es? El círculo de confianza Sí Acaba de confiar ¿Cuánto? Esto ya va ahí creciendo Por experiencia Ya van creciendo Pero ya lo sacamos del fuego siempre tapado Y ahí les vamos a mostrar los jugosos Que va a salir con esta técnica Mira, ya son y 51 Ahora, ¿qué hacemos? Levantamos Mira cómo el vapor sale ¡Fuah! Y mirad la pechuga cómo queda, ¿eh? ¡Oh! ¿Queda bonito o no? Tapamos ahora y lo bajamos Yo lo tengo en el 9 Lo voy a poner en el 5 Y si es que tienen placa en la casa Llevarla a la mitad Y si es que cocinan con hornalla a gas Llevarla a la mitad Claro, efectivamente Y luego ya lo tenemos Luego van a pasar 5 minutitos Hay 56 Le voy a dar la vuelta otra vez Y ya lo retiro del fuego siempre tapado Y con el mismo calor residual Que queda en la sartén Lo tengo que dejar 5 o 10 minutitos Para que se asiente Y se queda del lujo Así que siempre Todas las semanas vamos a dar Me encanta Casandra, la gente en casa Señor, señora Vamos a dar estos tips de cocina Que son súper sencillos Pero que ayudan, ¿eh? Porque yo, por ejemplo Te digo lo de la pechuga La pechuga jugosa Porque en Tereré hice el otro día Por ejemplo, pollo Y todos querían mucho Me decían La pechuga no Porque la pechuga queda seca Entonces esa es una forma Y aparte estos tips Están geniales Compartirlos así Porque son tips que a veces Sobre la marcha Y con la experiencia Y con las malas experiencias Vas a aprender Platos terminados Hoy hemos hecho este Borí, borí Borí satí O borí con huevo Es un borí blanco Al final le agregas Huevo de silachado Y queda muy rico Por otro lado La pechuga Hoy hemos hecho un tip Para hacer la pechuga Ya veis Pechuga súper jugosa La hemos dejado Luego queda un poquito Que viva la vida Que sigue la fiesta Las manos en la cintura Que hace así